La nueva escuela primaria Justo Sierra Méndez será inaugurada el 31 de marzo y es el prototipo de plantel del siglo XXI. Reconstruir la escuela Justo Sierra Méndez, tratando de conservar la imagen original que tuvo en su momento, combinándolo con los aspectos tecnológicos actuales del siglo XXI en el cual estamos viviendo. También comentarte que estamos ya a escasos días de lograr este compromiso que hizo el señor gobernador a finales del mes de marzo. Luego de 63 años de vida útil, el gobernador Fernando Ortega Bernés asumió el compromiso el pasado 2 de diciembre de 2011 de reconstruirla totalmente. Le consta de cinco edificios, como estará viendo tu público, son cinco edificios. Nos encomienda la liberación de los edificios que estaban en un mal estado por un dictamen que nos hace la Universidad Autónoma de Campeche en el cual nos dice que efectivamente estos edificios ya cumplieron con su ciclo de vida, 63 años si no me equivoco de vida, el cual ya rebasa ya su vida útil. Pero no fue una tarea fácil por estar dentro de la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Esto se platica con el INA, con el INA por ser un entorno en centro histórico, ellos nos dan su aval y nos permiten liberar esos edificios. Te comento, nosotros comenzamos la liberación el día 17 de enero del 2012, culminamos con la liberación de los cinco edificios el 23 de marzo de 2012. La obra inició el 20 de junio del año pasado y debió concluirse en diciembre de 2012. Hacen una serie de excavaciones, unos levantamientos topográficos en los cuales nosotros también los apoyamos, en los cuales prácticamente no descubren gran cosa, vestigios de unas balas, un pedazo de un cañón, pedazos de cerámica, que no representan realmente un hallazgo notable. Sin embargo, te quiero decir que esos trabajos nos retrasan un poco, prácticamente en dos meses y medio de la construcción de la escuela. Con imagen de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vásquez.